¿Queréis comprar cristales, apoyarme y encima ahorraros dinero? Comprar por AOS y utilicen mi código JaiMeras para un 3% de descuento. Link en la descripción. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría anunciar que estoy sorteando una K de Rocket Company, que es el nuevo juego de Hi-Rez en colaboración con Epic Games. Así que, bueno, si queréis ganaros una K de ahí todo guapa, pues aquí abajo está en la descripción mi link de Twitch y le estaré sorteando la K durante todo el stream. No sé si, pues, lo diré más en empezar directo y luego sortearé la mitad o al final, no lo sé, pero veadme en Twitch, os lo juro que no os vais a arrepentir y ya está. Y ahora sí, os dejo con el vídeo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Este es el vídeo para el canal y en este caso estamos en un posible cambio brutal para Paradins. He visto que alguien lo ha subido, pero bueno, ya sabéis que estos temas como que me lo asustan un poquito. Pero bueno, aquí vengo a decir que Paradins, sin más rodeos, sin rellenos, sin nada, Paradins va a estar en la Epic Store. Por lo que he dicho, diréis, Jaime, ¿qué es la Epic Store? Bueno, a ver, si no sabes lo que es, sinceramente que lleves en una cueva, no sabes lo que es, no sabes lo que es el Fortnite. No has probado nunca el Fortnite, pues, yo qué sé. Pues el Fortnite está en la Epic Store y en la Epic Store, pues, va a estar Paradins. ¿Cuándo va a estar? El 24 de este mes, creo. El 24 de marzo va a estar, que justo cuando se estrena Disney+, por si lo queréis saber. Y la verdad es que estoy bastante, no ilusionado, pero se ha vuelto ahí como un poquito la esperanza en el juego. Porque, no sé si lo sabéis, pero Epic Games tiene pasta para aburrir. Y yo tengo varias teorías, ¿no?, de lo que puede pasar cuando se incremente, ¿no?, Paradins en la Epic Store. Pero primero, todavía no se sabe, porque esas cosas no se suelen saber, es que si Palins ha pagado a Epic Games para que su juego esté en su tienda, o si Epic Games ha pagado a Hi-Rez, o a Evil Mojo, o a Palins en sí, para que esté en su tienda. Si es la segunda opción, perfecto. Si es la primera opción, malo. Y diréis, ¿por qué? Porque si Palins ha pagado a Epic Games para que esté en su tienda, significa que Palins está gastando su último dinero. Y diréis, ¿por qué eso que tiene que ver? Pues, a ver, es un poco raro que no tiene Steam en su ordenador. Yo creo que todo el mundo tiene Steam en su ordenador. Steam es la plataforma con más juegos ahora mismo, para comprar y jugar y eso. No es muy normal que, si estás en la plataforma con más juegos y con más audiencia, con más descargas, con más todo, ¿para qué te vas a ir a una tienda que es menos que la que estás? O sea, es como, no sé, es como te mudas y te vas a un barrio peor, no sé. Por esa parte no la entiendo. Pero por otra parte, es que a lo mejor contrato algo ahí en medio, que dice que al estar en la tienda, a lo mejor tiene un poco de beneficio. Ya que es como si tú recomiendas a alguien a ir a una tienda, ¿no? Por ejemplo, abajo en la descripción tenéis un link de Instant Gaming, que si vosotros compráis con ese link, yo llevo un cierto porcentaje. Apoyáis al canal. Pues es básicamente lo mismo. No sé si hay algo ahí dentro de que si entran a Palins y compran algo en la Epic Store, entonces no sé si Epic Games se llevará a algo o algo por el estilo. En el caso de Steam, creo que sí es así. No sé por dónde lo leí. En una página que decía que todas las cosas que estuviesen dentro de Steam, en plan, tienes un juego, tú lo pones, pues yo qué sé, a 10 euros. Por esos 10 euros, creo que Steam se lleva algo de esos 10 euros. Creo que era algo así. Vale, acabo de encontrar la página y por lo que he visto, es que estoy editando al día siguiente, por si veis un poco la voz distinta. Por lo que he encontrado, Steam se lleva de un 40%, 30-40% hasta un 60%, o sea, más de la mitad. Entonces, puede ser, ahora que lo he mirado y me he informado un poquito más, puede ser que la página se haya cambiado de Steam a Epic Games, o a Epic Store, como queráis llamarlo, por el tema de la comisión. Porque para y ser gratis, pero los DLCs, o por ejemplo los cristales, y toda esa página, se hace por Steam. Entonces, a lo mejor, cierto porcentaje, bastante, se lo lleva a Steam. Entonces, no se lleva todo el beneficio. No sé si me entendéis. Y puede ser que hayan dicho, pues mira, me están criando muchísimo dinero, vamos a irnos a Epic Games, o a Epic Store, y si vemos que ahí hay mucha gente que compra y lo que sea, no vamos a Steam, ¿sabes? Puede ser, porque coño, si me están robando dinero, pues yo haría lo mismo, básicamente, o chico, me están robando casi un 60%, pues chico, me voy a tomar por culo, ¿sabes? Me voy a Epic Games, que por lo que he informado, te quita muchísimo menos porcentaje de las ventas. Así que, puede ser eso. Ahora, dicho esto, sigo con el vídeo. ¿Deis, Jaime, se va a ir de Steam? No, no se va a ir de Steam. Han dicho que va a estar en las dos plataformas, los DLCs, todo va a estar también en la Epic Store. Entonces, si no usáis mucho Steam, usáis la Epic Store para el Fortnite y un poquito más, pues yo renta, ¿sabes? Pero en mi caso, que tengo un montón de juegos en Steam, pues no me renta. Vamos a la segunda parte, y es que sí, Epic Games, como que ha comprado algo, o ha pedido a Palins que estuviese en su plataforma. Eh, no lo veo yo tan seguro, y diréis, ¿por qué? A ver, Palins, vamos a estar sinceros, Palins no está en un buen momento. Palins está en la mierda. Dudo que Epic Games diga, ay, pues voy a comprar un juego que está muerto, ¿sabes? Y encima está gratis. Pues no lo veo yo mucho sentido, la verdad. Sí es verdad que, por ejemplo, con lo que he dicho en el directo de hoy, que, por cierto, hablando del directo, estoy haciendo un directo ahora mismo en Twitch, me podéis ver abajo en la descripción, tenéis el link de mi Twitch, y podéis darme un maravilloso follow. Vi en la noticia justo en el stream, es que puede ser una noticia buena, una noticia mala, porque si Epic Games ha comprado cierta parte de Paladins, que lo dudo porque si hubiese comprado cierta parte, pues hubiese salido, ¿no? Como Billy Mojo, ¿no? Que Billy Mojo ha dicho, hemos comprado cierta parte de Palins, es que no vamos a cerrar a cargo de Palins. Y en cambio con Epic Games, no. Solo Epic Games ha salido que va a estar en la tienda. Pero vamos a pensar, vamos a pensar que ahora de repente tiene mazo ventas por Epic Games, que tiene mazo, mazo descargas en Epic Games, no sé qué. Yo creo que en ese caso, yo creo que Epic Games diría, hostia, este juego tiene cosillas bonitas, tiene ahí dinerito. Vamos a comprar cierta parte, porque que investiguen un poquito, van a saber que el juego no está mal, pero que la comunidad está un poco cansada de los malos desarrollos. Y Epic Games, como una empresa así de grande, así de famosa, y así de que hace las cosas bien, porque os recuerdo que en el agujero de Fortnite estuvimos como más de un día mirando un puto agujero de mierda. Por otro lado, es que no va a hacer algo así con Palins. No te digo que un agujero ahí con el centro de Jin con las tetas, no, no, no estoy diciendo eso. Pero un evento súper guapo, os recuerdo que pude hacerlo, o sea, no será por dinero. Si es este caso, si es verdad, a lo mejor luego no pasa nada por el estilo, pero imaginaos en ese caso, creo que Epic Games puede salvar, pero salvar no es salvar de un año o dos, no, no, que puede salvar Palins para lo que quiera. Es que para lo que quiera. Yo recuerdo que los programadores de Fortnite son muy buenos. Cuando hay un mínimo bug en un arma, lo quitan a la hora de salir y lo arreglan súper rápido. Pero súper rápido es en un segundo. Imaginaros programadores del nivel de Fortnite en Paladins. Y ahí llegamos a mi vídeo de Paladins 2. No me cansaré de decir de que cada vez que sale una noticia de estas, o cada vez que hay algo así por el estilo, me recuerda mazo a mi vídeo de Paladins 2. Creo que cada vez, cada día, cada segundo que pasa, se va firmando mi vídeo de Paladins 2. Creo que si todo sale bien, creo que si a Epic Games le renta, porque yo creo que en el fondo sí le renta un poco. Más de los manipular un poco dentro de Paladins y lo primero se acerca. A ver, programadores, por favor, no pongáis ahí niñitos de 5 años. Creo que pueden reescribir todo, porque va a ser mucho más fácil, seguramente, arreglar los bugs de 1 en 1, reescribir todo. Y tal cual, sacar un Paladins 2. Y un evento de Paladins 2, o sea, un evento organizado por Epic Games, con Paladins 2. No hay bugs, no hay errores, nuevos juegos de juego, nuevo campeón, yo que sé, un DLC nuevo, imagínate, ¿sabes? Un evento así, sería la puta polla, pero sería la puta polla, así de que lo digo, sería lo más. Por favor, por favor, no me pongáis en los comentarios, Jaime, pues esto no puede pasar, porque es que no le renta tener Paladins. A ver, chavales, déjame, déjame que os explique, porque eso sí, verdad, que no lo he explicado del todo. ¿Por qué debería pensar, por qué deberíamos pensar que a Epic Games le renta comprar Paladins? O comprar cierta parte de Paladins. Pues es muy fácil. No sé si habéis visto los vídeos estos de YouTube, de que cogen algo que están, pues, súper mal, está roto, o está sucio, lo que sea, lo renuevan, y luego lo venden. Yo he visto varios vídeos de eso, y la verdad es que, de una cosa que a lo mejor vale 20 pavos, le compran, yo que sé, tres piezas o cuatro piezas, que a lo mejor sí, valen lo suyo, pero luego lo vendes por el doble, y luego se lo compran, ¿sabes? O por ejemplo, hay vídeos en el cual cogen una Play 1, que no funciona, lo renuevan totalmente, hace que funcione, y luego la gente, le ves por privado, que le intentan pagar la Play 1, y no es una Play 1, en plan, del precio de salida, sino que le intentan comprar la puta Play 1, por mil pavos, y eso es porque, aparte de que lo has arreglado, le has dado un toque más moderno, coges ahora a Paladins, lo compras un poco, lo suficiente para hacer lo que te salga de los cojones, lo renuevas, haces un evento, Paladins 2, o arreglas la mirada de los bugs, un nuevo evento, nuevo juego, todo eso, le metas a la publicidad que te cagas, y coges, y pones por ejemplo, que el Paladins 2 es de pago, a mí no me importaría pagar por Paladins 2, también os lo digo, a mí no me importaría pagar 60 pavacos, por el Paladins 2, y mira que son 60 euros, es que ni de coña, pero si yo veo, que está en las manos de Epic Games, veo que está bien organizado, que está bien hecho, no sé, yo de verdad, a ver, miraría, por ejemplo, por ahí está en gaming, o por algún lado, a ver si es más baratito, o J2 o sea, o lo que sea, pero lo compraría tío, es que lo compraría, solo porque lo ha organizado Epic Games, y sé que Epic Games, no hace las cosas, para sacarnos el dinero, hace las cosas bien, por ejemplo, en Fortnite, ¿qué opináis? Yo creo que esto, puede salir de verdad, creo que no tengo, nada más que decir, os recuerdo que estoy ahora mismo, en directo, sorteando una aquí, para jugar al Rogue Company, que voy a decir, los requisitos, y todo, como participar, y toda la página, abajo en la descripción, en mi canal de Twitch, y nos vemos en la próxima, os recuerdo, que me podéis dar, un maravilloso like, además de, coño, si os gusta mi contenido, pues una suscripción, se agradece un montón, pero creo que la gente, que no me puede apoyar en Twitch, por cualquier motivo, me podéis apoyar aquí, siendo miembros del canal, por un euro al mes, que es muy barato, para todos los beneficios, que os da, me podéis seguir en Instagram, que estoy subiendo, bastante cositas interesantes, en mi Instagram, que me las play, y ahora sí, dicho esto, nos vemos en la próxima, y adiós. Para PUM! For me! For me! For me! For me! For me!